Creo que son tan buenos que se opacan entre todos Y Héctor se siente muy cómodo pues Porque tiene dos creadores de espacio en su equipo No sé, no le quiero meter allí Siento que ya pasó su impacto El Void Tiene prácticamente todo en sus manos Aparte de que Pacas también está armado pero Hoy como que no se siente el impacto de Pacas, ¿no? Normalmente Pacas resaltaba mucho En los juegos pero Desde que pasó a EG Ya no se le nota la sonrisa, ¿no? A Pacas, a la gente que está jugando Sí, como que Pacas mate a todos No sé, sí, ya no se ve ¿Será por Whisper? O sea, ¿ves las cámaras ahorita de los jugadores? Están así, ¿no? Cabizbajos O sea, cuando empiezan Cuando obviamente están ganando La sonrisa se le nota de oreja a oreja Pero ahora Nada, ni siquiera una sonrisa, ¿no? Prozor Ya no gana EG No gana No tiene forma Ya con dos Primal está más que muerto Qué buen equipo que es Tundra para reventar una partida así Muy difícil en este meta poder remontar un juego con 15k, 20k de valor neto, ¿no? Muy difícil en este meta Sí, Tundra es de los equipos que sí puede hacer eso En el transcurso del juego Genasiado en los juegos y el juego era muy ordenado cuando estaban en Thunder Ahora no siento que Pacas des Pacas destaque Siento que simplemente está ahí farmeando, tiene ítems, pero ninguna play Y no siento que Pacas sea un mal jugador o que haya bajado su nivel Siento que son tan buenos que se opacan entre todos Siento que ninguno de ellos cede para sacrificarse un poco Por ejemplo, en el caso de Sacred Sacred es un jugador que juega para su core Se sacrifica, juega a mechas, ¿me entiendes? Juega a líneas difíciles y crea buen espacio Whisper crea buen espacio, presiona muy bien Pero no siento que juegue ese rol tan sacrificado de offlaner Como que él es más Una estrella Como que alguien que te causa mucho desbalance pero que también te No sé si te quita farme, no sé, es medio complicado O sea, te quita ese espacio que quizá tú quieres, ¿no? Sé que no lo hacía, así que se me pegó para adelante Es que también creo que influye mucho la clase de héroes que piqué a EG, ¿no? Por ejemplo, Timber Offlane De EG, no vas a querer jugarlo así, ¿no? Ojo, el Junction me se mueve a Prozor en contra de 3 Atraparon a ese Beastmaster pero El Derruption de ese Shadow Demon 3-3 que levanta El peón horror El alclono contra de 3 Justamente comienza a castigar el Skitter Activa también el alclono El castigo para el equipo de Iguines es Caen 2 Reto 6 de Whisper Caen Hex también Toda la cara perfecta Nuevamente por ahí para acá comienza a castigar El alclono en contra de ese chavo Zike Y ahora Skitter comienza a castigar Nuevamente la cara del equipo de Tundra Nuevamente caen para casa El malo del Saksa Rebota el Rolling Stone 3-9 El Derruption impacta Es el kill No toma el Skitter Es lo estúpulo para él Y es que es el Mike Roto C Y ahora mi estimado Prozor Forzaron bodybacks Creo que lo que dije es más que nada Por los héroes que le están dando a Whisper O sea, Batrider, Timbersaw No son creadores de espacio, ¿no? Héroes que se sacrifican mucho Al menos como Whisper los juega Juega muy seguro Cosa que no está mal Debe ser por la selección de héroes Que hace EG en la offline Porque casi no vemos a Whisper jugar Ai, Pango Centauro muy poco Downbreak si lo vemos bastante Pero una o dos veces por el revisto Claro, o sea Y no es que Whisper no los juegue Yo creo que Whisper los juega muy bien Solo que simplemente La selección de héroes que le dan a Whisper No son esa clase de creadores de espacio Trata de acoplarse con Matthew, ¿no? No es que Matthew se acople a Whisper Whisper se acopla a Matthew No tengo idea, la verdad Qué es lo que Cómo se converte internamente, ¿no? Y G O sea, qué comparaciones tengan sobre los picks Pero También es por eso La verdad En cambio al Secret Tú le ves pues Fight Le ves mucho pango Le ves Snap ¿Qué le ves a Zacred? ¿A Zacred? Héroes creadores de espacio, ¿no? No le ves mucho En raras ocasiones En raras ocasiones Le ves Timber Cuando en verdad Es un juego free de Timber Más que todo Iniciadores, ¿no? Ajá Entonces Héctor Y Madder Maw También, ¿no? Tienen una esquina parecida A la de Chris Prácticamente Y Héctor Y Héctor se siente muy cómodo Pues porque tiene dos creadores de espacio En su equipo Que son individualmente muy buenos Entonces él farmea tranquilo Y se ve que son un equipo ordenado, ¿no? Hay mucha Armonía en ese equipo Mucha sinergia Pero... No, simplemente hay armonía Por los picks, me parece Pero aquí, por ejemplo Timber, Whisper, Bat, Chris Y seca Pacas Como que No se siente la misma armonía No puede ser equivocado, ¿no? Pero es una opinión Simple nada más La gente siempre dice Tal jugador es bajo Deben hacer este cambio Porque es bajo No se trata de ser bajos Todos los 10 jugadores de EG Y de Viscos Son buenos Solo que No siento tanta armonía En EG Como en Viscos No tiene nada que ver Que uno sea mejor que el otro Porque eso no existe Quitan de sus cabezas Esa mentalidad Es completamente equivocado Son equipos de primera O sea Tier 1 Tier 1 No pueden La gente no Está completamente equivocada Al decir que Cada X jugador es bajo Y que deberían hacer un cambio Professor, ¿influye el tema De que, no sé Sus parejas estén en el mismo lugar? O sea Solamente influiría Si es que No sé Mientras tienen que hablar O estar con el equipo Ellos están con sus parejas De esa manera influye Pero si su pareja simplemente va Y simplemente está cuando En momentos cuando no está Con el equipo No hay problema Caso Parker No, pues No hay punto de comparación Caso Parker Es una tontería El caso Parker No, Parker también O sea Yo que trabajo en ESB Sé que Parker cuando jugaba Presencial en ESB Su flaca estaba ahí O sea Ni bien terminaba una partida Se iba a verla En vez de hablar con su equipo Que perdió Claro A eso me refiero Eso está pésimo No está bien Porque no estás Hablando con tu equipo Estás hablando con tu flaca Cuando estás con tu equipo Pero que tu flaca Vaya a la mayor Y que respete tu espacio Y viceversa También que haga respetar tu espacio Con tu equipo No tiene nada de malo Que vaya Ojo El castigo para Whisper Le colocan prácticamente Todas las gemas El señor Whisper Está más que muerto Adiós Whisper Es el kill para Skitter Y nuevamente la carga El equipo de Tundra y ESports Parker retrocede El overrun ring para atrás Y retrocede Tundra y ESports El castigo para Nine Adiós Nine El hookshot de Panda Para asegurar el kill Y ahora retrocede Tundra Han perdido a su midlaner Y no se mete con todo Matthew Pero el castigo para ese Flet Void Y nada Finalmente uno por uno Entre el cambio Whisper No tiene buyback Le falta 60 de oro El disruption para Pakas Se mete con todo Saxa El castigo para Pakas Que tiene que retroceder Ahora justamente Osei defiende el equipo De Evil Genesis Se mete con todo Skitter El castigo para Pakas El smoke es queen Ahora Ring a trade Justamente de Matthew El castigo para T3 Hookshot de Panda Nuevamente la carga El señor Panda Busca esa magia muerta Es el kill para T3 Y ahora El equipo de Tundra Y Esports Comienza a pushar Y castigar La parte superior Y la parte de medio Retrocede justamente Y ya tiene buyback El Chris Smile Y se va a parar con todo Cara a cara Pero prácticamente No hacen nada Este fail Se le gastó La BGV El Chos Va a perder la primera vida Matthew que corre El Hex Para atrás Tickles a T3 Linger Strike También Justamente a ratos C del equipo De Tundra También no quieren perder A nadie A forzar el buyback Nine Regresa Y ahora Skitter En la parte de medio Flame Ray Por parte de Chris Smile El Darden Contra de Skitter Flaminazo A la Mirana El Disruption Para salvarla Y justamente Ahora No hay control En donde que rebote En toda la cara Perfecto Se va a salvar Skitter Junto con Snake El Lip Para atrás El Hookshot De Panda Otra vez a la carga El equipo de Villene Se quiere buscar A esa Mirana Está más que muerto El Smoke Screen No le va a buscar Aguanta demasiado Skitter Snake que muere Mientras que ahora Hay castigo para Saxa Adiós Saxa En mano de Whisper Otra vez el Disruption Por parte de Shadow Demon A la carga El equipo de Villene Se quiere se va a cruzar Nuevamente Skitter Activa la BKB Juntamente con la Crona El castigo Para el Chris Smile Va a perder la vida En mano de Skitter El bebé otra vez A la pelea 3-3 El problema Vamos a ver el buyback Regresando a este equipo Justamente Chris Smile Con ese hex El castigo para este Beastmaster Aguanta demasiado Que se come el queso Panda Buu también Busca objetivos claros El equipo de Tomb Raider Esports Pierde a Saxa Es el dado por ahí Junto con Staking Cae Panda Buu Y ahora El problema real para Matthew El TP3-3 Para regresar a la base Otra vez Pacas Buscando el objetivo Skitter en problemas Lo colocan prácticamente todo Y nuevamente Whisper En el apoyo Como el Charles Boy El castigo para el Gitter Nuevamente cae Y es el kill Para Pacas Van a buscar a 9 Se lo dice con todo Every Genie es un estimado Prozor Se se empieza a pedir todo el juego El equipo de Every Genie es un estimado Prozor En la parte en medio Todo el mismo Y no tiene forma de defender El equipo de Tundra Pagando por 14 Every Genie es un estimado Prozor Tiene vibeback el boy Tiene vibeback Tiene vibeback Por todo medio El equipo de El Eugenio Malvado No le importa nada No le importa si está Lucita en el hotel No le importa si está su flaca Si su pareja Lo que sea Van a ir con todo Por la parte de medio Whisper Rompe la primera torre Y ahora Matthew Esperando pacientemente 9 Prolimbolder Checkrash Pero antes Llega el Hex Por parte de Matthew Se mete con todo Skitter Tiene la crono Justamente ahora Skitter en problemas Retrocede Whisper aguanta demasiado Timber Chain Para atrás Cae Matthew En menos de 9 Y justamente ahora Todos los vibeback forzados Justamente por ahí El testigo para 3 El Chaco Y no muere de Santana Por parte de este Beastmaster Atapado en Skitter Con el frame Minas Amestimado Prozor Cae Skitter Cae 3-3 Y eso Gigi cantaba 73 minutos de juego Evil Geniuses A pesar de estar Por 30.000 de valor neto Se lleva la victoria En esta primera partida 54-34 1 para Evil Geniuses 0 para Tungra ¿Cuánto pagaba Gigi esta partida? 14 Por 14 weón 15 20 20 21 ¡Suscríbete!